Presenta ANCAP Sarandí del G Se estaría instalando UPM entre dos o tres meses La construcción del vivero, bueno, demandará unos 200 puestos de trabajo Una vez instalado el mismo, las personas que allí trabajarán serán alrededor de 120 El alcalde de la ciudad habló de este tema y dijo que para la ciudad será un antes y un después de la instalación del vivero Bien, muy bien, por suerte del municipio y toda la población de Sarandí de allí Esta propuesta, este anuncio del presidente ya sabíamos hace tiempo Se vendió el campo hace un año y pico Lo único que no se podía decir, se le planteó al intendente y se le planteó a él Y bueno, bienvenida sea para todo esto Son 200 personas que van a trabajar porque después de eso me llamaron a la autoridad de UPM Con respeto a que van a trabajar entre 60 y 90 días se va a comenzar la obra Y van a trabajar en la construcción unas 200 personas Y posteriormente en el vivero 120 trabajos, jornales, trabajos de empleados permanentes O sea, ¿cuándo estaría instalándose ya la empresa de Sarandí de allí? En 90 días, entre 60 y 90 días comenzaría la obra, la construcción de la planta Posteriormente eso sería el empleo para el vivero Seguramente esto puede incentivar a que otras empresas también se radiquen en la ciudad Ellos mismos decían que esto va a dar motivo a que otras empresas También a llegar a este ramo se puedan instalar acá en Sarandí de allí No sé si con 120 empleos, pero con 15, 20 o 30, bienvenido sea ¿Se puede pensar, no sé, en alguna bonificación, en algún incentivo Para que empresas se puedan radicar acá en Sarandí de allí? Nosotros estamos abiertos, ojalá que eso sea, se concrete Lo más importante que tiene que haber voluntad es tu atención Y yo te digo más que en estos días Después del anuncio del señor presidente Que tengo que agradecer públicamente El apoyo que hemos tenido Varias departamentos y localidades Querían este emprendimiento, como el caso de Floría de la Valleja Un colega tuyo me llamó, nosotros también queríamos, lo habían planteado En el cual todo esto es bienvenido Aparte esto va a mejorar, no tengo la meruda, los servicios O sea, que estamos luchando y exhortando por el tema Que en una oportunidad fue hospital, ahora hay un centro auxiliar Sarandí va a tener que mejorar el tema de la salud, la educación Porque va a haber gente que se va a venir a radicar Y si vienen más empresas, bienvenido Pero yo opino que esto es un antes y un después para nuestra querida localidad ¿Se sabe algo en cuanto a los puestos de trabajo? Cuando nosotros publicamos la información Se pedían muchas cosas Una que no fuera políticamente O sea, que no se privilegiara a gente de su sector, por ejemplo No, para nada, nosotros queremos trabajo para los sarandillenses Sea de cualquier sector ¿Pero lo va a hacer la empresa o lo va a hacer esto? No, lo va a hacer la empresa, eso es la empresa Pero al margen de todo eso, lo único que le sortea a la empresa Eso sí, las autoridades, que le den la derecha a la prioridad A gente sarandillí Eso sí, que sea, y está en la empresa La posibilidad que en situaciones iguales Tenga la derecha, la oportunidad, los sarandillenses ¿Pero se va a hacer el sorteo, por ejemplo? ¿Se sabe? Bueno, eso es la empresa, opino que sí Pero no es capaz mío, opino que sí Pero lo más importante es que la empresa viene a radicarse ¿No? Lo más importante es que la empresa viene a radicarse Y bienvenida sea, que ojalá que venga esa empresa Y 10 empresas más Estación ANCAP Sarandí del G Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market Las 24 horas a su servicio Berro y Alvarisa, teléfono 4367-8366 Ropiel, farmacia, perfumería, regalos Ropiel, la mayor experiencia a su servicio Teléfono 4367-9780 Escribanía Luberriaga Tercera generación al servicio de la comunidad Ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga Compraventas, sucesiones, certificados notariales, títulos automotores y trámites en general Sarandí 469, teléfono 4367-9034 Luberriaga, tradición en valores Agrograslan, servicios agrícolas y forestales Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga Comuníquese con nosotros al 099-367-553 Agrograslan Sarandí del G Trabajando la tierra Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG El Giauri 486, teléfono 4367-9799 O 099-367-876 Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Milareces empanadas prontas para freír Pollos faenados En fin Delicias para su paladar Visítenos Estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette Carnicería del G Envíos a domicilio llamando al 4367-9756 Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto En óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP, BPS Y para jubilados y pensionistas Lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí Frente a la plaza teléfono 4367-9039 En el centro mismo del país Hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones TV cable Aire acondicionado Desayuno incluido Zona wifi Estacionamiento privado Y todos los servicios Para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Ahora Icazuriaga Automóviles En Petrini y Sosa Bernadette Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford Las más prestigiosas marcas en un solo lugar Icazuriaga Automóviles La esquina de los buenos negocios Bien, como ustedes saben Ayer se desarrollaron los actos conmemorativos A un nuevo aniversario de la batalla de las piedras Se hizo nuevamente sin público Debido a las medidas sanitarias Que rigen en el país Bueno, se está pensando Y se está estudiando La forma de que el 19 de junio Se pueda hacer con gente Y con las distintas instituciones presentes en la plaza También que la jura de la bandera Se pueda hacer en forma conjunta Entre todas las instituciones Allí también en ese acto Hablamos con Carlos Camargo Quien está a cargo del escuadrón Sarandí del G Y que precisamente ayer Fue el día del ejército Sí, la verdad que sí Buenos días, antes que nada Hoy conmembrado 209 años De lo que fue la gloriosa batalla de las piedras Y a su vez con ello La creación de nuestro ejército nacional ¿Cómo se vive esta situación pandémica aquí en Uruguay? Y más precisamente el cuartel Paso del Rey No, no, dentro de todo Siempre tratamos de mantener la calma Y bueno, con todo lo que podemos Apoyar a lo que es la sociedad en sí De Sarandí Con nuestro cuartel Tenemos una carpa instalada en el centro de salud Que desde primera instancia En coordinación con el comité local de emergencia La instalamos Y el director del hospital El doctor Olavo Berri Entonces creamos allí un triage de emergencia También nos hemos apoyado a la población Con respecto a lo que es la desinfección de la ciudad En lugares públicos, ¿verdad? Y entes públicos y privados El otro día también Una señora tuvo una encomienda En el techo de la casa Como ayudándola Le hicimos la mudanza Hacia el estadio municipal Y bueno, dentro de todo Siempre tratamos de estar presente Como decimos nosotros Siempre presente Apoyando lo que es la sociedad en sí Por lo tanto, usted entera también El comité de emergencia ¿Se puede pensar en los próximos actos Que, bueno, ya se haga con público Y además con algún tipo de discurso Alusivo a la fecha? Bueno, sí Para el día de la fecha Estaba previsto justamente Un discurso realizado por mí Porque coincide que es el día De la creación del Ejército Nacional Pero bueno Dada las circunstancias Y la pandemia Creímos conveniente Tratar de no hacer por la aglomeración De la gente Y bueno, lo hablamos con el alcalde Ahora que integramos el comité patriótico Y bueno, ya subimos Hablamos con el comité local de emergencia A la viabilidad Y las circunstancias De cómo se vengan dando Para el próximo acto Que sería el 19 de junio Este, bueno Convocar a toda la gente de Sarandí A un nuevo acto acá Y bueno Le planteé también al alcalde De cómo se También sería la jura de la bandera De que las instituciones No hicieran Ver la posibilidad de invitarlas Y hacer la jura de la bandera Todos en conjunto acá en la plaza Este, que le daría un brillo diferente Verdad el acto Y que no la hicieran Por separado en cada institución Pero bueno No depende solo nuestro Depende de las instituciones en sí Que acepten esa situación ¿Verdad? En cualquier momento Seguimos informando A través de Noticias del C Ha sido un gusto Como siempre Hasta mañana Presentó ANCAP Sarandí del C